alcanzado por la oposición. Primero Justicia, que es la formación política que encabeza Enrique Capriles, es la que ha alcanzado entre todos los grupos de la oposición el primer lugar. Primero Justicia tiene 33 diputados. Alcanzó 33 diputados de los diputados opositores. Primero Justicia está seguido de Acción Democrática. El viejo partido ADECO en un proceso de transformación viene reviviendo. En estas elecciones ha tenido un papel muy importante. Aquel partido formado por Rómulo Betancourt, aquel partido que tuvo como líder al expresidente Carlos Andrés Pérez, pues ha quedado en segundo lugar después de Primero Justicia en cuanto a la cantidad de diputados. Tiene 25 diputados. El partido Un Nuevo Tiempo, Un Nuevo Tiempo, de Manuel Rosales, que estaba perseguido, regresó en las elecciones porque tiene una cuestión de un expediente, etc. Este partido alcanzó 21 diputados. Y el partido de Leopoldo López, que se llama Voluntad Popular, alcanzó 14 diputados. Hasta ahora, las principales contradicciones entre Voluntad Popular y Primero Justicia, las contradicciones entre estas dos formaciones son, digamos, el principal conflicto de la oposición venezolana. Pero ellos supieron en esta oportunidad poner diferencias sobre la mesa y actuar de manera unida y por eso han cosechado ese resultado. Esos 14 diputados de Leopoldo López también son muy importantes. Pero fíjense que a la hora de la hora, a la hora de la racionalidad, el mayor respaldo lo ha recibido Enrique Capriles Radonski. Ayer, él encabezó un encuentro. Y al encuentro no solo asistieron diputados, los diputados de Primero Justicia, sino asistieron también diputados de otras formaciones opositoras que ven en Capriles el factor de unidad, que ven en Capriles la cabeza que está en capacidad de reconciliar a Venezuela. Y entonces, ¿cuál fue el mensaje de Capriles en el día de ayer? El mensaje de Capriles ha sido humildad, madurez y mucha serenidad. Señores, tomemos esta victoria con humildad, con madurez y con mucha serenidad, sin retaliaciones. Continuemos la prédica de una Venezuela para todos los venezolanos. Y los chavistas son venezolanos. Los chavistas son venezolanos. Entonces, yo creo que este será un factor muy importante. Ojalá que ellos sepan sobrellevar sus contradicciones, que actúen como una oposición unida, que sean prudentes, prudentes en las iniciativas que adopten en el Congreso, porque no se trata de llevárselo todo por delante. Un Congreso no se puede llevar todo por delante. Ellos van a tener que pactar algunas cosas con el chavismo. Van a tener que pactar. Van a tener que sentarse a dialogar e ir haciendo cambios. E ir haciendo cambios para mejorar, digamos, esa democracia y fortalecer las instituciones. Tendrán que ir a hacer cambios. Pero esos cambios no pueden ser una locura. No, no se trata de que ha triunfado una revolución, que mañana podemos estar revocando mandatos. De nada de eso. Nada de eso. Es decir, es con cabeza fría. Por eso quiero repetir estas palabras de Enrique Capriles. Enrique Capriles. Manejarse ante la victoria con humildad, madurez y mucha serenidad. Así habla. Así habla un estadista. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Ayer se produjo el anuncio de la salida de un programa de S&N que se llama El Despertador de los distinguidos colegas Marino Zapete y Edith Febles. Ellos mismos hicieron el anuncio ayer al iniciar su programa y después en sus respectivas cuentas de Twitter. Y esto desde luego que ha provocado muchos comentarios. Sobre todo en el caso de Marino Zapete que en su primer comentario, en su cuenta de Twitter y también en el comentario que hizo, pues insinuaba o decía que había sido afectado por el poder. Y entonces la idea que esto le deja a muchas personas es que probablemente se produjeron presiones del Estado para que a él se le sacara de este programa y a Edith Febles se le sacara de este programa por las posiciones que ellos sustentan. La verdad que a mí me pareció un poco extraño, un poco extraño esta situación porque esa no es una práctica, esa no es una práctica, esa no es una práctica del gobierno que encabeza Danilo Medina. Esa no ha sido una práctica, ni creo que lo será. Un poco más adelante, entonces, el grupo S&N que preside Fernando Hasbun, Grupo S&N, lo presiden Fernando Hasbun y Alicia Ortega, emitió un comunicado en el que explica que ese grupo nunca ha aceptado ni aceptará presión alguna de gobierno o de cualquier otro sector para, digamos, manejar sus contenidos. Entonces, ellos dicen que la razón básicamente de esta salida es financiera. Dice Fernando Hasbun, que el S&N no ha recibido ni acepta presiones ni condicionamiento de ninguna índole, provengan del sector oficial o privado, porque sería traicionar su invariable compromiso. De informar al país y a los ciudadanos de los temas de interés general. General. Entonces, dice lo siguiente. Lo que se busca, dice, El replanteamiento de los productos y servicios es un ejercicio común y cotidiano en todas las empresas privadas cuando los resultados financieros no están acordes con las expectativas y se demandan costos razonables, sin los cuales ningún medio o programa puede subsistir. Lo que se busca es la rentabilidad para preservarse ese importante espacio de orientación a fin de que siga contribuyendo a la libertad y a la democracia. Lo que se busca precisamente es la rentabilidad para preservar ese importante espacio de orientación. Entonces, el enfoque, el enfoque que le da el grupo S&N, es este enfoque del asunto de la rentabilidad. Bueno, tratando uno de tener el mayor nivel de información sobre esta cuestión, yo incluso escuché, después lo pude ver en YouTube, el comentario que hizo Marino Zapete ayer en ese espacio. Y en su comentario, él decía que su producto, es decir, que lo que estaba ofertando el mercado no lo estaba respaldando. Que lamentablemente el tipo de cosas que él estaba haciendo no estaban recibiendo el respaldo del mercado. Entonces, señores, es evidente que ahí hay una situación de mercado. Hay una situación financiera. ¿Cómo le explico? Porque mucha gente puede pensar que se le estaría dando más importancia al factor económico que al factor contenido. Y que lo que tiene que ser un medio es justamente, pues, ser independiente, decir todas las cosas que tenga que decir y hasta las que no tenga que decir. Y entonces, que eso es lo más importante. Miren, todas estas cosas, todas estas cosas dependen de un equilibrio. ¿Por qué? Porque si yo decido mañana que puedo hacerlo, Bueno, ya tengo tantos años ejerciendo el periodismo. Yo voy a hacer las cosas totalmente a mi manera. Y a mí no me importa absolutamente nada. Como yo voy a hacer las cosas totalmente a mi manera. Y no me importa absolutamente nada. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Bueno, aunque no tengo mucha destreza tecnológica, etcétera, tengo que crearme una página web, crearme una página, un blog, ponerme a opinar todo lo que yo quiera, bajo mis absolutas consecuencias. Porque eso es lo que quiero. Eso es lo que he decidido. Sin embargo, si yo participo de una operación empresarial, si participo de una operación empresarial, y toda televisión abierta es una operación empresarial, si participo de una operación empresarial, entonces, a la hora de manejarme, yo no solo puedo pensar en mí y en mis criterios, sino que hay una operación empresarial. Todo lo que estamos aquí, y lo que no estamos aquí, cualquier periodista veterano en capacidad de producir un programa de televisión, sabe que si hoy sale a tocar la puerta de cualquier canal para buscar el arrendamiento de un programa en televisión abierta, no lo consigue. No hay espacio disponible. No lo consigue. Es muy difícil. Usted lo consigue en los canales de cable, en los canales UHF, puede ir a conseguir un arrendamiento, pero no consigue un arrendamiento para una producción de un programa de opinión en televisión, en televisión abierta. Me refiero en estos canales, el canal 2, el canal 5, el canal 7, el canal 9, el canal 11, no lo consigue. No lo consigue. Es más, es más, supongámonos que el espacio no sea de opinión. Usted quiere arrendar para hacer otro tipo de producción. Tampoco lo consigue. Lo que hacen esos canales hoy es que pueden asociarse con usted. Que pueden asociarse con usted. Yo desconozco la contratación que tiene S&N con color visión, pero me atrevo a asegurar que tiene que ser de asociación. ¿Por qué? Porque ya el criterio que tienen estos canales no hacen arrendamiento de espacios, sino que la poca gente que participa en estos espacios o ya tiene mucho tiempo o tiene digamos un contrato en el que se asocian con la planta televisora. Entonces, ¿qué pasa? Si usted está en una en un negocio que es un negocio de una de una sociedad donde está una planta televisora asociada con una productora de televisión, esa es una operación comercial y empresarial. Y eso no se mide por otra y eso aunque se mida por otra cosa al fin y al cabo tiene que ser una operación por lo menos sustentable porque si no lamentablemente no puede mantenerse no puede mantenerse analizando y dándole seguimiento a estas cuestiones de la televisión un grupo de amigos decíamos el mismo día en que se estaba velando a don papi don popi bermúdez en santiago de los caballeros que se acabó el romanticismo se acabó el romanticismo y llega una etapa ahí totalmente distinta totalmente distinta pero esa esa no es en ese canal esa es una realidad de ese mercado entonces eso es así eso es así si yo quiero repito pues hacer las cosas como absolutamente la entienda solo pensando en mí y es más nada entonces tengo que irme a una cosa absolutamente mía en la que no esté afectando en términos comerciales absolutamente a nadie sino que las consecuencias de mis hechos son mías no son de otros porque una cosa es yo generar mis hechos y entonces que las consecuencias la paguen otros no yo creo que las consecuencias de mis hechos tengo que asumirla yo y respeto a quien asume la consecuencia de sus hechos pero ahí yo entiendo que el asunto fue financiero bueno paso a otro tema el sol de la mañana el sol de la mañana el sol de la mañana señores debe anunciarse debe anunciarse esta semana un acuerdo del partido reformista con el partido de la liberación dominicana si en algún otro lugar se estaba esperando algo distinto o habían expectativas distintas esos planes hay que variarlo porque la alianza del partido reformista social cristiano anótelo por ahí será con el partido de la liberación dominicana ayer veía hasta ahí toby sonó y cuando digo hasta ahí toby sonó es porque y toby sonó todo el mundo sabe que ha mantenido posiciones muy independientes muy independiente en el partido reformista que decía que estaba esperando que ya el partido reformista lo que estaba esperando era el anuncio de la alianza con el PLD que es lo más conveniente para ese partido que quiere decir eso que ya ese es un hecho ese es un hecho ese es un hecho consumado ese es un hecho consumado hoy teníamos Helen teníamos al secretario general del partido reformista social cristiano pero yo me imagino yo me imagino que por algo de prudencia por algo de prudencia él no yo no lo estoy tumbando no 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 es que yo no es que no quiero que vengan él no viene pero Dios no él no viene él no viene ya te dijo que no viene no 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 él no viene él no viene entonces no procede que venga no porque el presidente del partido presidente del partido ya concluida las cosas debe hacer debe hacer el anuncio debe hacer el anuncio pero la primicia es señores la primicia es que habrá un acuerdo del PLD con el partido reformista social cristiano habrá un acuerdo del PLD con el partido reformista social cristiano supe de una reunión el pasado viernes entre el presidente Anilo Medina y el presidente del partido reformista y quienes vieron aquí que posteriormente lo vieron pues un tanto relajado lo vieron un tanto relajado es decir que interpretado por la lo que se lo que se reflejaba en su rostro parece que las cosas de esa conversación resultaron buenas para el entendimiento buenas para el entendimiento él ha estado reclamando una serie de cosas para su partido como es natural como es natural y esas cosas se han estado discutiendo pero veo que hay buen ánimo entre quienes están discutiendo todas estas cosas y entonces esta semana esta semana ya debe anunciarse el acuerdo entre el PLD y el partido reformista social cristiano cambio fuera